... Las concertinas que quita España aparecen en Marruecos. Una visión hacia los espigones muestra las claras... ...en que consiste ese proyecto de impermeabilización... ...con el que el vecino país quiere lavar su imagen... ...después de las entradas masivas del pasado mes de mayo. A la construcción de más vallas se suma ya la visualización... ...de la colocación de heleras de concertinas... ...por todo el Arenal de Marruecos. La idea perseguida es copar toda la playa previa... ...al espigón del Tarajal con alambres y vallas... ...un símbolo más de esa política de fronteras... ...exercida por el Reino Alagüita. En el punto próximo a Tarajal... ...es evidente el crecimiento de esa arquitectura del freno. Pero en Benzú también se aprecia el aumento de alambradas... ...y no ya sólo en los propios espigones... ...con hasta tres hileras distintas de concertinas... ...sino también en la zona próxima a la playa. La idea que persigue Marruecos... ...es llenar el recorrido ajeno a la valla... ...el que puede hacerse sorteando casi a la carrera... ...los espigones con todo tipo de obstáculos... ...para hacerla inviable. Lo que sobra en España para dulcificar su frontera... ...se multiplica en Marruecos... ...y a la vista de todos. ¡Gracias! 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 ... ... ...